Hola, ¿cómo están? Me gustan súper súper bien y pues bueno, hoy les voy a enseñar a cómo agregar una foto a InShot porque si ven que no nos aparece esta opción, pero pues bueno, vamos a comenzar Vamos a entrar a InShot Vamos a seleccionar este video, le vamos a poner aquí en donde dice nuevo y seleccionamos algún video Voy a agregar un video y una foto Aquí yo ya agregué un video y una foto y bueno, para agregar la foto encima de este video Vamos a ir aquí en donde dice pegatina Vamos a ir acá a esta opción Donde está la foto Y bueno, vienen dos opciones Le voy a dar aquí y vamos a seleccionar la foto Que queramos, por ejemplo esta Y miren, ya está la foto Encima de El video Bueno, también lo puedes agregar aquí en una foto Igual pegatina Vamos aquí Y elija de la cámara Y ya tú vas a elegir la que quieras Igual voy a elegir esta la misma Miren y ahí se ve más o menos Yo le agregué como una pequeña animación Pero bueno, no se la puedes poner Esto ha sido todo por este video Si te gustó, dale like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Adiós ¡Gracias!